Hola a todos, bienvenidos al canal, os voy a decir fecha que os está pareciendo estamos a miércoles día 20 de noviembre 2024, viernes tenemos dos sesiones par-site y artículos de textil, pero hace tiempo os enseñé estos dos productos que te dejaré o estarán dentro de la descripción, pero nos faltaba abrir el tercero que salió, aquí tengo pues de decoración de las últimas cosillas que os he enseñado que tenemos estos dos, esta que os tengo que comentar que he tenido un problema porque no me enciende y cogí otra y os comento que pues al quitar la pila me cargué así que tener cuidado os digo lo que es la silicona que hay que la pues en otra pues que la tengo que pegar, hace poco hemos visto el difusor aromático viene Black Friday el día 29, catálogo del 25 que ya tenéis publicado en el canal y nos queda pues la olla de hierro fundido que ya sabéis en ese catálogo del día 25 hay distintos modelos, esta la compré en promoción en las ofertas de 20 artículos al 50 o las ofertas de 24 horas, ahora mismo no me acuerdo pero os comenté que vimos pues hace unas semanas estos dos pero nos quedaba ver este tercero que es para interiores, este portabelas LED y os voy a decir la referencia, en el caso son 12 LEDs, el diámetro es de 12 por 20 centímetros y la referencia es la 45, 25, 64 las tres velas actualmente no están, están mirando este 20 de noviembre en la web estas portabelas vienen las navidades, pues hay otros modelos pues no están, pero si salen en un futuro pues vamos a ver el tercero y una vez que abramos el tercero pues me decís cuál os gusta más en los tres sobre estos productos, lo que son de decoración, lo que son la calabaza y el portabelas que vamos a abrir pues nos tendríamos que ir a los catálogos del 16 y del día 28 y ojo, os comento, hablando de máquinas de coser que vimos en el canal pues una que han llevado hace unas semanas, de la marca Silvercrest al día ha sacado el próximo catálogo para la última semana de octubre y van a llevar máquinas de coser, como estáis viendo no os he comentado el catálogo, os lo comentaré dentro de unos días pero os aviso, por si andáis detrás de máquinas de la marca Singer pues que van a llevar y lo que os comentaba viernes 20 de septiembre a 5,99 se podía comprar estos portabelas que vamos a abrir el tercero 12 leds de larga duración material está fabricado en poliéster y en vidrio nos incluye las pilas y teníamos estos tres modelos y lo que os comentaba en el catálogo del 28 o del 10 si recordáis vamos a ver si quiere porque es que no quiere se me va, no veis se va hacia aquí está ya sabéis que dependiendo zona fijaros la máquina de coser que os enseñé para navidad a 99,99 que os enseñé pues una compra y que esta pues la pillé a buen precio pues de cara a regalo de navidad rebajada a un 69 y estáis viendo pues catálogo de Aldi publicado para que veáis las máquinas que llevan a finales de noviembre de 2024 pero yo lo que os quería enseñar por referencia en la sección de hogar de octubre pues teníamos las lámparas de porcelana que se pueden encender y apagar que incluye las pilas que había cuatro modelos y que en este caso yo os enseñé pues esos dos modelos y al finalizar veréis apagada la luz como queda pues todas las luces bueno después de esto vamos a ver lo que es vamos a retirar estas dos portabelas que ya os enseñé y que por la noche quedan bastante monas aunque ya estamos de cara a las navidades y veis un poco como son las cajas de estos tres portabelas y vamos a ver que tal queda esto estáis viendo como al igual que os he enseñado el baúl que me habéis comentado alguna de vosotras me ha comentado que os he enseñado el baúl tal y como me ha venido si había alguna grieta alguna pata que estaba un poco fastidiada la verdad que estoy bastante contenta aunque yo no estoy segura el tema de que hay azules por algunas zonas y de que haya venido un poco como si alguna madera un poco agrietada pero os enseño como viene este al igual que os he comentado que esta no me encendía esa luz no sé que la pasa que la tengo que mirar a ver si es que hay algún cable o la tengo que devolver o si no me la quedo ya aunque no lo buscó ya veré pero no sé o son las pilas pero a lo mejor es que no no he probado otras pilas que no que estén gastadas no lo sé entonces le vamos a abrir lo que es esta esta que estáis viendo estáis viendo lo que es el manual actualmente no os le puedo subir porque no está este manual para poderlo subir en la página web del canal msweli.info que estáis viendo os he actualizado ya un manual de herramientas para site que llevan el viernes 22 así que echar un vistazo por si queréis consultar y en el caso de este artículo veis la referencia puede ser que mañana dentro de unas semanas pues vuelvan a traer estas y cambian las referencias los viernes 12 bombillas led de 0,3 vatios las pilas son 3 pilas de 1,5 voltios son pilas alcalinas y nos incluye pues el tornillo la lámpara decorativa la tapa de compartimento de las pilas las cintas de aislamiento compartimiento de las pilas y el interruptor ya os recordáis ahora os lo comento que había varias posiciones la de apagado la de encendido de 6 horas encendido y 18 apagado y la de apagar y encender y aquí nos dice un poco el tema de seguridad y lo que os comentaba lo de las 3 funciones tal y como dice que es lo que nos interesa la garantía si yo quiero devolver alguno de estos productos pues tengo que tener el número de artículo el IAM que os lo acabo de comentar al principio y lo que sería pues la factura puede enviarnos el producto defectuoso libre de franquear junto al recibo de compra a indicar donde está y cuando os ha ocurrido el fallo o la dirección de asistencia que le indican y aquí tenéis el número de asistencia bueno no sé si lo veis bien os lo voy a decir es el 900 98 49 48 y es pues igual que otros catálogos pero no todos no todos los catálogos tienen la misma dirección de asistencia aquí nos dice cómo cambiar las pilas la limpieza usar un plumero para limpiar el producto y nunca con agua productos líquidos entonces ahora pues lo que vamos a hacer os voy a enseñar cómo sería esta que no vimos lo que os comentaba para que funcione al igual que que estas hay que quitar un plástico pero yo en una de estas que fui tan burra que quité lo que es la la silicona así que esa me la tienen que pegar pues la llevaron me la regaló y la quité y esto haciendo esta función tendría que funcionar como veis la luz luego esto es interesante colocar pues un poquito porque algunas sí que vienen un poco más y ahora con las luces apagadas aunque es de día pero se ha apagado todo para que veáis la que hemos abierto es esta tercera recordad que habéis visto el catálogo cuando salió actualmente no está pero puede ser que en un futuro entonces yo cuando compré en su día cogí primero esta luego pillé esta y esta otra creo pero es una a la vez pero esta es la que os acabo de enseñar que son como árboles hojas bueno árboles aquí tenemos las de las hojas este es más oscuro este también está bien pero yo creo que al final de los tres os dije que el que más me ha gustado es este que os estoy señalando donde viene pues un oso pues vienen distintos animales vosotros que pensáis cuál de los tres os gusta el número uno el número dos el del medio que hemos abierto el número de tres espero vuestros comentarios recordad que en transcripción hemos visto cómo se monta el baúl os he dejado información de empleo del líder en el caso de Madrid y también es subida por la plataforma pues una pequeña compra de supermercado en este caso día y el catálogo vigente a partir del día 20 que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo con más información del líder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!